Juan Pedro Franco, el mexicano que obtuvo el récord Guinness como el hombre vivo con más peso del mundo, va dejando su cama y comienza a dar sus primeros pasos. El joven de 33 años, originario del estado de Aguascalientes, se trasladó a la ciudad de Guadalajara con un sueño, volver a caminar por sí mismo sin sofocarse. Vine con la esperanza de bajar de peso, yo llegué con un peso de 595 kilos, ya me practicaron una manga gástrica que fue el 9 de mayo y un bypass gástrico que fue en noviembre y pues muy contento porque todo va bien. Su condición fue resultado de una dieta inadecuada y un mal funcionamiento de la tiroides. Ahora padece también hipertensión arterial, diabetes, una obstrucción pulmonar severa y depende de un tanque de oxígeno. Estamos hablando aproximadamente de 250 kilos perdidos entre lo que es la dieta, la primera cirugía y ahorita la segunda etapa de la cirugía. Reducir su capacidad para comer era la única forma de que adelgazara, ya que quemar calorías no era suficiente.